Gran revuelo ha causado la reciente entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfield donde se hicieron fuertes revelaciones sobre lo que ocurre al interior del reino. La ex actriz reveló que vivió momentos de mucha tristeza cuando vivía bajo las órdenes de la reina Isabel tanto que en algún momento llegó a pensar en terminar con su vida pues se sentía todo el tiempo juzgada por las personas sin embargo su mayor tristeza no fue todo lo que vivió al interior del palacio sino de las apreciaciones que hicieron sobre su bebé Archie. Meghan comentó que el reino no se preocupaba por el bienestar de su bebé sino que todo el tiempo pensaba en qué tan oscura sería su piel ya que según ellos eso sería muy dañino para su imagen pues recordemos que la actriz viene de una descendencia afroamericana. Al conocer esta fuerte revelación Oprah preguntó insistentemente sobre quién hacía estas apreciaciones y la mamá de Archie dijo que prefería reservarse el nombre pues resultaría muy controversial para ellos. Igualmente la esposa del príncipe Harry reveló que en el palacio de Buckingham no querían que su hijo fuera príncipe y sobre esto dijo nunca quisieron que él fuera príncipe lo cual sería diferente del protocolo y que no recibiría seguridad. Muchas veces tuve que escuchar las preocupaciones de ellos sobre qué tan oscura sería la piel de mi hijo cuando naciera y realmente esto me parecía muy triste. Igualmente Meghan Markle dijo que en varias ocasiones que Kate Emile Lenton la hizo llorar pues tenía unos gustos diferentes a ella sin embargo la duquesa de Cambridge reconoció que había cometido estos errores y en varias ocasiones se disculpó por estos incidentes y hasta le envió flores para que la perdonara. Nos gustaría saber lo que piensas cuéntanos qué opinas de las declaraciones de Meghan Markle.